Hola que tal, bienvenidos al fin del mundo, más específicamente a Cherna Rus, donde estamos en medio del apocalipsis zombie y lo único que quedan son unos cuantos supervivientes y un montón de zombies, los zombies se quieren matar y los supervivientes también estoy jugando yo solo, sin ningún equipo, o sea sin ningún equipo de amigos y acabo de salir a la playa por alguna razón, salí corriendo y quien sabe por qué y cuando apareces, cuando acabas de iniciar, apareces únicamente con unas vendas, unos analgésicos, una lámpara y creo que ya, no tienes ninguna otra cosa, el objetivo es sobrevivir lo primero que hay que encontrar es un montón de cosas que necesitas, armas, comida, agua y lo que se puede encontrar más, que vaya a ser útil como el zombie, los zombies salen de los edificios, cada uno de estos edificios hace que se generen zombies los zombies no me preocupan mucho la verdad, es fácil aprender cómo evitarlos y cómo perderlos y te dejan de seguir, a menos que te agarren todos en bola o que por alguna razón te metas a una casa y no puedas salir es que te pueden matar los que sí me preocupan son los otros supervivientes, son los gachos antes este juego era de mucha comparación encontrabas a alguien y te contabas con él y entre los dos buscaban cosas pero eso duró muy poco, ahora todo el mundo te dispara en cuanto te vean a menos que estés jugando con amigos que ya conozcas es que puedes tener cierta seguridad, cierta confianza de que no te van a matar en cuanto te vean por aquí, ahí está la pista aérea, esos edificios no suelen tener gran cosa pero por acá, un poco más a la izquierda, hay un campamento médico como si fueran los campos de refugio que hicieron cuando estaba el apocalipsis zombie desarrollándose antes de todo esto este país ficticio, Cherna Rus, es bastante grande, 625 kilómetros cuadrados así que es poco probable encontrarse con otros supervivientes si estás en despoblado pero en lugares como la pista aérea, que tienen buenas cosas y como este campamento al que voy ahora pues obviamente atraen a más gente, atraen a más supervivientes entonces nunca sabes si hay alguien ahí en este momento siempre es más probable que haya alguien aquí así que hay que andarse con bastante cuidado ahí está el campamento las cosas buenas están en esas torres como vigilancia, esos puestos de vigilancia así que hay que entrar y tratar de subirse hay uno, dos, tres zombies uno de ellos está bajo la torre dando vueltas nada más a lo tonto cuatro zombies probablemente hay otros dos o tres adentro se puede pasar por aquí brincando esta cerca de bolsas de arena ya me vio pero esta es de las pocas barreras que los zombies no pueden pasar puertas y otras cosas casi siempre las pasan así siendo como si fueran aire pero esta por alguna razón no, no la cruzan no se quita de ahí, voy a tener que distraerlo o algo o buscar otro, otro lugar la verdad si yo tuviera el asma así como este zombie también estaría bastante enojado y tratando de patear a todo lo que se me atrevese a ver si por acá ahí sigue, no se va no me volvió a ver por lo menos se cambió de lugar aquí hay unas puertas que puedes abrir pero... es bastante... bueno es muy probable que te vea algún zombie si tratas de entrar por ahí uno o más te van a ver y una vez abrí uno y me lastimó y me quedé desmayado y llegó un zombie y me comió así que trato de entrar por aquí creo que por aquí hay otro lugar donde se puede pasar también ajá, aquí está ahora está volteando por el otro lado, yo creo que no me va a ver por lo menos hasta ahorita no me ha visto ni el otro tampoco, el que está al otro lado tampoco me ha visto en estas tiendas realmente no hay nada no puedes agarrar nada de lo que está ahí te lo ponen, hay nada más de tentación estas ametralladoras, los AK-47 creo que son pero no los puedes agarrar y no hay ninguna otra cosa en las cajas de vez en cuando hay algo sobre alguna mesa estos cuerpos desolados, estos cadáveres, tampoco tienen nada donde están las cosas es en las torres pero de todos modos me gusta ver y ver si no hay alguien ahí adentro, algún jugador ahí adentro vivo o muerto si está muerto les puedes quitar sus cosas y si está vivo pues me va a matar porque no tengo ni un arma ahorita a ver que de aquí una cantimplora, esa si me sirve, está vacía pero no importa luego la podemos llenar con agua algunos luces, municiones ahorita voy a agarrar municiones por si encuentro alguna de las armas que son, que usan, que usan esta munición vendas las municiones vendas siempre es importante tener dos o tres porque cuando los zombies te atacan y si te golpean puedes comenzar a desangrarte y las vendas son para para parar la hemorragia para evitar que te desangres completamente hay un zombie abajo creo que tampoco me va a ver pero hay otro zombie por ahí al lado también viendo el lado contrario pero hay que acercarse con cuidado los cadáveres, los soldados no tienen nada, yo creo que por eso los mataron los zombies si hubieran tenido algo con ellos a lo mejor no los matan los zombies ok, vamos a ver, vamos a tratar de entrar a esa torre y... ah claro, genial, aparece otro zombie agachado de los agachadines viendo hacia donde yo estoy ya me voy muévete monito tardó tres años en levantarse este tipo bueno creo que ya no me está siguiendo y estoy perdiendo sangre ahorita ya me golpeó estoy perdiendo sangre así que me tengo que aventar pero lo perdí fácilmente entre las tiendas esta es la ventaja por lo menos de este campamento es más o menos fácil perderlos porque te metes entre las tiendas y cuando te dejan de ver ya te dejan de perseguir se van hacia el último lugar que te vieron y ahí empiezan a buscar por donde te habrás metido si tú te das la vuelta y te metes entre las tiendas y te das dos, tres minutos por ahí los pierdes este me perdió, estaba ahí y de pura suerte no me volvió a ver ahorita ah, ahí viene otro este lo perdí más fácilmente deben estar a la izquierda mía entonces ahí es el otro zombie que está viendo hacia el otro lado y creo que por aquí viene uno o dos buscando así que todavía no estoy así como que digamos muy seguro vamos a ver aquí, ah mira, hay otro allá detrás de este, también viene hacia el otro lado bueno, no me voy a quejar mucho por eso a ver que aquí coca vacía, una lata de refresco la coca, las cocas son importantes hay coca, pepsi y mantendú cuando te da sed, te tomas una de esas y se te quita la cantimplora, la que agarré que está vacía ya la puedes llenar con agua en un estanque o algo así en un río estanque o cosas de esas y este, ahí viene otra vez corre, 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 corre zombie, 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 zombie ah, ya se fue este, la llenas de agua en el estanque y obviamente ya te la tomas es más importante tener cantimploras, yo creo que las latas de refresco porque las cantimploras las puedes arrellenar las latas de refresco obviamente no te tomas el refresco y ya se acabó ok, aquí está este monito todavía que no me ha visto, yo creo que no me verá así que vamos a subir otra vez aquí como que nada municiones municiones ah, más algunas municiones que no sé si me vayan a servir las voy a, bueno si me hace falta espacio pues después las tiro total ok, me faltó una, una torre pero eh, no tengo ganas de que me vuelvan a perseguir a más hombres ahora vamos a la parte realmente arriesgada, la realmente peligrosa que es la parte de los hangares y la torre de control de la pista aérea y es peligrosa no tanto porque hay más zombies que si hay más zombies y está un poco más despoblado así que no te puedes andar metiendo entre las tiendas como en el otro lado pero lo que es más peligroso es que atrae más jugadores hay más supervivientes ahí, sobre todo en la torre de control por ejemplo, ahorita podría haber uno ahí en la torre de control venadeándome y francotirador claro, si lo hubiera yo creo que ya me hubiera disparado de todos modos no hagan lo que estoy haciendo ahorita que es irme casi en línea recta hacia allá lo que uno quiere hacer es exhalar y aquí puede haber gente escondida en los hangares escondida en la torre de control escondida en las colinas que están por allá es un lugar bastante peligroso ahorita afortunadamente creo que no hay nadie no sé por qué en el servidor si hay gente como 10 personas o una cosa así que no son muchas pero pero como les digo este tipo de lugares concentra concentra la atención de todo el mundo no hay zombies, qué raro se habrán espantado a ver qué hay aquí nada útil latas vacías pedazos de metal para reparar algún vehículo una llanta por si te encuentras un coche que la necesite refrescos munición para pistola y nada más vamos a ver en el primer hangar si hay algo mientras no son supervivientes apuntando directamente a la entrada no porque aquí nada de eso me sirve llega un momento en que ya bueno dejas de agarrar cosas porque ya te está acabando el espacio y este y empiezas a pensarle más en qué agarrar y qué dejar aquí al fondo no hay nada parece del otro lado tampoco sigue sin haber zombies eso es raro pero en general ya está ya están aquí comenzando a cubrir el lugar ah esto es bueno una pistola pistola metralladora pdw cargador de 30 tiros bastante bien muy bien ya por lo menos tengo con qué defenderme ya no tengo que conformarme con echarles mentadas de madre por si por si me atacan y qué hay como que nada no no ahora vamos a ver el fondo ahí hay algo ah excelente reflejo de asalto M5 perfecto con tres cargadores es bastante bien le tengo que hacer espacio para poderme llevar eso así que voy a dejar voy a soltar alguna de las municiones que he ido agarrando las que no son bueno ahora sí que hay que arriesgarse no pero hay que dejar algo igual y luego agarras esa arma la de esas municiones igual no igual nunca llega y más vale tener un arma ahorita con municiones que esperar a que te salga a que te salga a que te aparezca el arma ¿no? y dejar las municiones que creo que nunca creo que ya me había salido si ya me había salido antes esta esta no es muy rudo si hay un zombie creo que si la tiene desde aquí pero no le voy a disparar ahora porque el ruido de las armas atrae a los demás zombies y como que no es muy lindo estar en el fondo de un hangar con una horda de zombies entrando por la puerta ahora la torre de control que es este también uno de los lugares más peligrosos por si hay un superviviente escondido ahí adentro que puede estar en las escaleras o detrás de una puerta o algo así y con todo el ruido que estoy haciendo porque además el monito este pisa fuerte no hay manera de que de que tú le digas no hagas tanto ruido vete por el fumbra ah un cuchillo de cacería estos son muy buenos porque si matas un animal con el cuchillo de caza lo destazas y agarras la carne después tengo que buscar cerillos y un hacha también para hacer este una hoguera y cocinar la carne ya una vez cocinada te la comes y te regresa te regresa sangre los zombies te desangran y cuando comes recuperas sangre y con la carne de los animales recuperas más sangre que con las latas de comida que no he encontrado ninguna lata de comida hasta ahora pero por ahí deben andar a ver que aquí una este municiones para pistola voy a comprar un rifle que no tengo y luces para cuando se haga de noche lo malo de las luces es que te permiten ver pero también te permite permite a los otros que te vean y los zombies se van atreves por las luces aquí hay que tener muchísimo cuidado porque puede haber alguien atrás arriba en las escaleras aquí al lado obviamente no hubo nadie que es bueno porque si hubiera habido alguien seguramente me mata mucha gente usa la vista de tercera persona para ver ahí detrás de las paredes paredes a mi no me gusta se siente como que hace un trampa como es como que no es este realista como que no es muy realista y digo si estamos hablando de la apocalipsis zombie tiene que ser completamente real para que nos sirva de entrenamiento en caso de que ocurra de verdad no me voy a fijar aquí arriba a ver si hay algo no hay nada vamos para abajo no le hagan caso a los jadeos del monito luego parece que se está muriendo pero la verdad es que tiene muy buena condición física nunca se cansa no deja de correr a ver y con un ratito que estés tranquilo se este se recupera ok parece que no me he visto ningún zombie excepto ese que estoy quien sabe conmelo corre corre mono que gente a ver si atrás de esos árboles lo puedo perder no ahí sigue por aquí está creo que ahí viene otro atrás de mi también ahora a ver nos metemos acá detrás de este árbol detrás del otro y así es como se pierda un zombie metiéndose detrás de los árboles y dejan de verte ok ahora a Chernoworsk nos vemos por allá